Hola, este es el resumen del cuarto episodio de Decadence. Si quieres ver los anteriores, dale click a la pestaña que te acaba de aparecer en la pantalla. Volvemos a la búsqueda de Pipe. Natsume se choca con Kaburagi, quien la echa porque dice que aún no está lista, lo cual ella interpreta como que quiere que vaya sola. Se roba un tanque y agujas, metiéndose en la pelea. Allí le da un prota panic, pero no tiene que preocuparse tanto por los demás, es ficción. Excepto para ella, ella sí que se vaya la chingada. ¡Corre perra, corre! Obviamente no me hace caso y comienza el bardo, comienza la destrucción. ¡Que se armen los pinches chingadasas! Ya tienen a Pipe, pero en ese momento aparece uno bien grande y ahí sí le toca lucirse a los pros, que lo chingan en nada de tiempo. En ese momento, como Kurenai la vio peleando bien cool, va a felicitarla y le pregunta por qué no está en el poder. ¡Hasta la invita! Ahí ve a Kaburagi y se presenta como su re-fan, lo que nos llevará a la pregunta al final del video, ¿por qué es su fan? Ahora centrémonos en el presente, porque pronto habrá un disque-evento para los Gears, el del monte Everest. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? La temática es que supuestamente encontraron el nido Gadoll definitivo en las cimas de la montaña, que un Gadoll mantiene envuelta en neblina. El objetivo es eliminarlo y luego suprimir el nido, en una montaña nevada, a.k.a. la montaña más alta del planeta. El solo subirla ya es difícil, pero ellos tendrán que pelear con Gadoll allí arriba. ¡Esta cosa es real, hijo! Además, como se supone que es el nido definitivo, van a ir con todo, divididos en seis escuadrones, con la idea de que están luchando por recuperar el mundo. Claramente no pasará. Al mismo tiempo, a Kaburagi le ofrecen volver a la batalla, precisamente porque esta misión es básicamente imposible de completar y la mayoría de los Gears serían aniquilados en ella. Es entonces que para agregar epicidad como si fuera un anime, volverían a llevar a los Gears más pros. Después, Natsume conoce a sus compañeros de escuadrón, los trillizos Mindy, Mundy y Mendy. Mindy ahí nomás se le emputa porque no considera que fuera seria por estar nerviosa. Al rato, se cruza a Fei y le dice para comer, pero ella no quiere, porque decidió que era buena idea alejarse de Natsume creyendo que se iba a morir. Encima se hizo amiga de Lin Mei. Todo mal. Ah, pero las desgracias de Natsume no se iban a terminar ahí, porque Kaburagi va a verla y le dice que, aunque lo hizo bien hasta entonces, no está lista y le pide que se quede. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, Natsume va con Kurenai para retirarse de la batalla, que lo acepta fácilmente. Kurenai le termina preguntando cuál es su motivación para seguir peleando arriesgando su vida, contándole que la suya es que no puede soportar seguir encerrada allí, pues le hace sentir como si no estuviera viva. Así es que Natsume termina recordando a su padre, que le enseñaba del mundo, cosa que a ella le fascinaba. Y recuerda a todo el mundo que alguna vez le dijo que no podía ser un soldado. Lin Mei, su profesor, Fei e incluso Kaburagi. Un poco lejos está yendo por buscar la confianza en sí misma. Es que... Si no fuera la protagonista... Kaburagi termina viendo recién en el video que Natsume sí fue a la misión. ¿Acaso no lo viste venir? Finalmente, la hora ha llegado. ¡Venga, ahora! ¡Eso es el último ataque! ¿Por qué se le va a hacer? ¡Venga! ¡Venga! ¡Tengo miedo! Y eso fue todo por este episodio. Respecto a los comentarios, vamos por partes. Natsume entra al poder bastante fácilmente. Y si cualquiera puede entrar al poder con tal de que quiera pelear, entonces ellos probablemente no tengan nada que ver con la gente detrás de Decadence. O bueno, siempre podría ser solo un pequeño grupo. Aunque también puede ser que ni siquiera haya humanos al poder. Que estuvieran por un tiempo al principio, pero que los robotsitos se hayan revelado y los hayan echado. En plan, tal vez los humanos se descontrolaron un poco y los robots los quitaron del medio siguiendo su programación de mantener control sobre el sistema. Tipo, Ultron queriendo matar a todos los humanos para salvar a la Tierra. No podemos saber eso hasta que sepamos cómo los programaron. Ok, después está Kurenai, que resultó que era fan de Kaburagi. O sea, ¿cómo? Ella le pregunta literalmente si volvería al deber activo, dando a entender que sabe que anteriormente estuvo al frente contra los Gadol. Es que es el mismo Avatar, pero con piel de humano. La cosa es, no sería sospechoso que el tipo cambiara de color. ¿Se refiere de verdad a cuando era Geir? En ese caso, sospechoso. O igual solo se refiere a la pelea del otro día. Ya no sé. Bueno, después toca la razón de Natsume. Como ella dice, su motivo para pelear es buscar la confianza en sí misma. Estuvo por renunciar justamente porque todo lo que le estuvo pasando golpeaba su confianza. Mindy no la tomó en serio. Faye creía que se moriría y la dejó. E incluso Kaburagi, quien confió tanto en ella y que la ayudó a llegar hasta donde estaba, le pidió que no lo hiciera, yendo tan lejos como para destruir su tanque. Cuando se dio cuenta de que estaba triste justamente porque ellos atacaron su confianza, se enfadó y decidió ir a por todas sin importarle nada. Para demostrarse a sí misma y a los demás que podía hacerlo. El problema es que técnicamente no podría. Además de que su motivación, querer vivir en la superficie, es una farsa. ¿Qué? ¿En ese mundo contaminado? Es verdad que tiene neurasia y que algo es mejor que nada. Pero no es el mundo. Un montón se perdió por culpa de la misma humanidad. Tampoco sabemos cuánto tiempo pasó. El mundo podría estarse recuperando de la contaminación. Pero con la información que tenemos, podemos decir que... ¡Natsume, volvé! ¡Es una mentira! Me da mucha cosita Kaburagi en este episodio. Porque es cierto que en un principio, quiso apoyar a Natsume por aparente curiosidad de lo que podría lograr. Pero ahora ya se encariñó y tiene mucho miedo de que muera. No quiere perder a nadie más. Y se nota la forma en la que se ve desesperado por hacerla quedarse. Casi revelando que ese mundo era una farsa. Es tan así que no le importó herir sus sentimientos para evitar que se fuera. Que al final no le funcionó, wey. Haberle roto la pierna o algo tan bien. ¡Aaah! ¡Cuántos feelings! Creo que eso ya es todo. Espero que les haya gustado. Tengo otros videos así de animes en emisión de esta temporada. Si quieren verlos, están en el canal. ¡Nos vemos! ¡Adiós!